¡Hola, hola, hola, Reverb Quest Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverb Quest VR. Hoy un vídeo lleno de pequeñas noticias, pero igualmente interesantes, porque, bueno, pues en estos últimos días se ha movido un poquito el tema, en temas de meta sobre todo, y también vamos a ver, aparte de estas noticias, una review de un juego llamado Kid Pilot para Steam VR, especialmente dedicado al público infantil, pero que también a los más veteranos del canal, nos va a llevar un poco a nuestra niñez y ya os explicaré por qué. Pero sin más, vamos con las noticias que han surgido en estos últimos días. La primera que vamos a abordar, porque la mayoría de ellas son relacionadas con meta, es el hecho de que meta ha activado una nueva home, digamos así, o un nuevo entorno en el que movernos cuando estamos dentro de nuestros visores Quest, concretamente, llamado Lake Side Peak, concretamente, y es un entorno de naturaleza que nos recuerda un poco, en cierta manera, a esos entornos maravillosos que se nos han enseñado en las Apple Vision Pro, y que, bueno, sin llegar a la calidad, lógicamente, que llega a la Apple Vision Pro ante la fidelidad de esos entornos, pero sí, la verdad, se ve como un paso adelante, se aprecia un paso adelante más ambicioso en estos entornos en los que Meta nos propone de vez en cuando, y que, en este caso, pues se ve con muchas animaciones, quizá la resolución, bajo mi punto de vista, no llega todavía a ser la óptima. Estáis viendo imágenes mientras os hablo de este entorno que he activado yo en mi visor, y la verdad que está bastante bien, nos da una visión de futuro bastante interesante, aunque todavía tenga algunos problemas bajo mi punto de vista, como digo, como ese tema de la resolución, esos dientes de cierre a causa aprecian un poco en esos entornos que, bueno, pues los diferencian un poco de las Apple Vision Pro, que en este sentido, pues son más sólidos y más, con más resolución y más ambiciosos, en cierta manera, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es el paso adelante que yo creo que da Meta con este entorno, de unos entornos más bien simples y sencillos, a un entorno ya más ambicioso, digamos así, ¿no? Y ahí lo dejamos, esperemos que esto vaya evolucionando también en positivo para los usuarios de Visores Quest, pero por lo menos vemos cómo no se queda estancada la cosa y se vuelven a sacar nuevos entornos cada vez más ambiciosos, ya digo, en cuanto a animaciones, en cuanto a ambientación general, etcétera, etcétera, que nos sintamos realmente, en este caso, en ese paraje de naturaleza espectacular, aunque ya digo, faltan algunas cuestiones todavía por resolver, que esperemos que en el futuro se puedan resolver. Bien, continuando con Meta, vamos a hablar del anuncio que hizo hace unos días Microsoft Windows para soportar sus aplicaciones, especialmente aplicaciones derivadas al trabajo, como en temas de Office y demás, a lo que es los visores Meta, para que podamos utilizar lo que son aplicaciones de Microsoft en un entorno 3D, en un entorno VR, en este caso de visores Meta concretamente. Ya hemos hablado en alguna ocasión en el canal, en esa colaboración que ya ha comenzado y que este es el primer hecho fehaciente de esta colaboración entre Meta y Microsoft. No sabemos si desembocará en un visor posible que Xbox pueda sacar en conjunción con Meta para llevar al mundo de Microsoft a la VR, pero de momento tenemos las aplicaciones que ellos han llamado aplicaciones volumétricas, pero que no es otra cosa que el famoso Spatial Computing o computación espacial, lo que Apple Vision Pro ha introducido con sus aplicaciones, pero trasladado al mundo de Microsoft y que, bueno, pues para competir con Apple, pues en vez de llamarlo Spatial Computing, lo ha llamado aplicaciones volumétricas. Al final es poder usar Office y poder usar otro tipo de aplicaciones de Microsoft en entornos de visores Quest. Por tanto, comienza la colaboración, es interesante a nivel de trabajo este nuevo avance y comienza, sin duda alguna, que nos irá llegando en los próximos meses esa colaboración entre Microsoft y Meta, que veremos hasta dónde puede llegar. De momento tenemos aplicaciones volumétricas o Spatial Computing de Microsoft en colaboración con Meta. Por otro lado, también ha salido a la palestra, también relacionado en cierta manera con Meta, el anuncio o la filtración más bien de algún usuario que ya conocemos, nuestro amigo Brad, de que el Snapdragon XR2 Plus Generación 3, ojo, Generación 3, que no es el que se anunció hace poco, Generación 2, el XR2 Plus Generación 2, sino que es Generación 3, sería como una nueva evolución que sería mucho más potente que, lógicamente, el que lleva las MetaQuest 3, quizá para unas posibles MetaQuest 4, aunque ya sabemos que Meta tiene distintos acuerdos con distintas compañías, y supongo que, dependiendo del producto que quiera sacar, utilizará uno u otro en función de esos acuerdos, pero, sin duda alguna, Brad nos dice, nos informa, que ha filtrado, de hecho, pues que este Snapdragon XR2 Plus Generación 3 ya se habría mandado a los desarrolladores para que comiencen a funcionar con él y, bueno, pues a idear aplicaciones, juegos, etc., con ese procesador en mente. Lógicamente, no tenemos más información, simplemente esta filtración, sí sabemos que llegaría a soportar 16 GB de RAM de última generación, con lo cual, lógicamente, es lógico pensar que también soportaría una GPU mucho más potente para traernos juegos mucho más cercanos a la experiencia PSVR y también traería procesadores más potentes y capacidades más potentes. Pero, de momento, lo único que tenemos es la filtración de que parece ser que esos procesadores ya habrían pasado a manos de desarrolladores o a manos de compañías que lo implementarían en sus visores futuros para ver un poco, para pulirlo y para prepararlo para un futuro. Así que, bueno, pues también es una buena noticia. Quizá en esas MetaQuest 4 que vendrán dentro de unos años pueda estar este procesador de tercera generación o, quién sabe, sí en las MetaQuest Pro que pudieran sacar más adelante, aunque yo creo que esto va a ir enfocado a otro tipo de procesador y demás. Pero, bueno, no lo sabemos. De momento sabemos simplemente que este procesador ha sido filtrado y que, bueno, pues este chip, digamos así, de Snapdragon, de Qualcomm, pues estaría ya purulando por ahí por el mundo de la VR de cara a su posible estreno en el futuro. Y, sin duda, la noticia, antes de pasar con la review que os he preparado de Kid Pilot, bueno, pues la noticia, sin duda, de estos días es el hecho de una nueva filtración sobre las futuras Quest 3S o esa versión reducida o versión de bajo precio de las Quest 3. También otros ya la han bautizado como las Quest 2 vitaminadas, digamos así, porque en realidad son prácticamente unas Quest 2 con alguna cosa, alguna mejora. Pero hemos recibido una imagen, que ahí tenemos la imagen en pantalla, en la cual tenemos más detalles de estas Quest 3S. ¿Qué detalles tenemos? Pues ahí lo podéis ver en pantalla y yo os las voy a ir comentando. Por un lado tenemos confirmado, parece ser que tendría una XR2 de segunda generación, tal como las MetaQuest 3. También tendría una resolución de 1832 x 1920, teniendo 20 píxeles por punto, lo cual quiere decir que sería un poco inferior en cuanto a resolución, sería la resolución básica de las Quest 2 y en cuanto a píxeles por punto, pues serían también los de las Quest 2, con lo cual quedaría por debajo en este aspecto de MetaQuest 3 y MetaQuest 3, vamos, en sus dos modelos, me quiero referir. Por otro lado tenemos el soporte para 90 y 120 Hz, igual que tenía las Quest 2. Por otro lado también tenemos los mandos que se usarían, que serían los mismos aparentemente que los que se usan con MetaQuest 3, es decir, sin el famoso Aro y demás, los MetaQuest 3 Touch, básicamente serían los mandos que se utilizarían. Y salimos de la duda de si este visor iba a traer mandos o no, pues sí, traerá mandos o todo indica que parece que traerá mandos. Por otro lado las lentes que montaría serían Fresnel, no serían Pancake como tiene las MetaQuest 3, con lo cual en este sentido también estaría un paso por debajo. Tendrían cuatro cámaras para tracking que están ahí marcadas en la imagen en color verde, dos en los laterales y dos en el frontal. Tendría otras dos cámaras RGB de 16 píxeles por punto para el tema del pass-through, porque sería un pass-through a color en principio, parece ser, lógicamente no tendría la calidad del de las MetaQuest 3, pero sería a color a diferencia de las MetaQuest 2 que el pass-through que tenía era en blanco y negro. Y por otro lado tendría otras dos cámaras que estarían enfocadas al tema de la profundidad de campo, igual que tenemos el sensor de profundidad en las MetaQuest 3, en este caso en vez de un sensor en sí, han utilizado cámaras, básicamente lo que utilizan las MetaQuest Pro 1, que eran unas cámaras que al final se desechó, como sabéis, el sensor de profundidad y se instalaron unas cámaras que hacían las funciones de sensor de profundidad. Obviamente no hay que decir que estas cámaras no van a tener la misma eficiencia ni nos van a dar la misma experiencia que el sensor de profundidad que nos trae las MetaQuest 3. Por tanto, si analizamos todo este conjunto de características que se han vuelto a filtrar de estas supuestas MetaQuest 3S, Elite, bueno, pues lógicamente justificaría su precio bajo. Ya sabemos que el precio que se está hablando es alrededor de unos 250 dólares, que al cambio podrían ser, no llegarían a 300 euros, pero lógicamente lo podríamos calificar, yo creo que se ha acertado, más como unas MetaQuest 2 vitaminadas que como una versión reducida de MetaQuest 3, aunque está precisamente en ese lugar un poco indeterminado entre las MetaQuest 2 y las MetaQuest 3. Por lo tanto, bueno, las dos consideraciones podrían ser lógicas, como una MetaQuest 2 vitaminada o una MetaQuest 3 reducida en lo que son capacidades. Si nos referenciamos a las MetaQuest 2, pues habría muchas mejoras, lógicamente, en todos los aspectos. Si nos referenciamos a MetaQuest 3, pues habrían bajado las calidades de lo que es el paso a color y con ello la realidad mixta y la realidad aumentada. Y por otro lado, pues han bajado el tipo de lente, en fin, lo hemos visto, la resolución del sistema, etc. Pero es un producto que para personas que estén pensando introducirse en el mundo de la VR, probar a ver qué tal y demás, pues por 300 euros escasos van a tener este visor que, bueno, pues no nos va a dar la experiencia de unas MetaQuest 3, pero sí nos va a dar una experiencia lo suficientemente buena para superar a MetaQuest 2 y para que tengamos una idea de qué es eso del mundo de la VR y demás. Por tanto, pues esta es la noticia más destacada de estos días, la que se está hablando más, es esta filtración, esta nueva filtración de características de estas MetaQuest 3S, que, por cierto, seguimos sin tener fecha para la Meta Showcase. Suponemos que debe llegar pronto, a mí me da la intuición que en esa MetaQuest Showcase se anunciaría este visor, me da a mí la sensación, no lo sé. Y, bueno, pues a ver si ya la anuncian y también tenemos nuevos títulos dentro del mundo de la VR que sean ambiciosos, como estamos viendo en los últimos tiempos, y nos deparen un final de año realmente espectacular, como ya ocurrió en 2023. ¿De acuerdo? Bien, pues, bueno, pues poco más podemos decir de estas MetaQuest 3S Elite, solo que hay que esperar a que las anuncien ya oficialmente, y prácticamente ya se sabe todo lo que va a traer el visor antes de que salga, y ya digo que será un visor que yo lo veo muy bien para personas que se quieran iniciar en este montillo, incluso más barato a día de hoy que las Pico 4, aunque no tenga las mismas características que Pico 4, y, bueno, pues, tener esa pequeña experiencia para después saltar a un visor de más calidad si es que realmente la experiencia nos ha gustado. Bien, y sin más, vamos a pasar a lo que sería la review del día, que es de Kite Pilot o Kit Pilot, o piloto niño, niño piloto, algo así parecido. Bueno, esto lo tenemos que enfocar, es un juego que yo, la versión que os voy a comentar, es la de SteamVR o la de PSVR, es un juego, lógicamente, que va dedicado o va dirigido, bajo mi punto de vista, a dos tipos de público, al público infantil, por un lado, y al público más retro, a los ya maduritos del canal, que queramos recordar, pues, nuestra niñez en cierta manera. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en el juego vamos a llevar un avión literalmente en nuestra mano y vamos a moverlo, ¿quién no ha hecho de pequeño el típico gesto de, con la mano o con un avión de papel, pues, ir planeando, haciendo como que estamos surcando los vientos y visitando mundos extraordinarios? Pues eso, precisamente, es lo que nos propone Kite Pilot. Ya estáis viendo imágenes del juego, de la versión de PSVR, y la verdad que el juego, a nivel visual, pues, tiene unos gráficos llamativos, coloridos, ya digo, muy enfocado a un mundo infantil, a un mundo de fantasía, etcétera, etcétera. Y está muy bien emulado, esto hay que decirlo, el hecho de manejar el avión con la mano, con toda naturalidad, lógicamente, al movernos con la mano, se va a mover toda la pantalla, nos vamos a mover en un entorno 360 grados, bastante bien implementado, con bastante calidad visual, aunque sí es verdad que hay que decir que los gráficos son más bien simples, por eso digo que va un poco dirigido al público infantil, con muchas referencias a tiempos remotos, a tiempos pasados de la niñez, de los más maduros del canal, pero que hace que el juego sea viable, tanto para, ya digo, público infantil, como para público más maduro, que queramos un poco dejar volar nuestra imaginación, como lo hacíamos de niños. Pues ese es el enfoque que tiene este juego. Bueno, pues vamos a sobrevolar distintos escenarios, vamos a tener que visitar distintos mundos con nuestro avión, superar distintas pruebas, vamos a tener en cada mundo que visitamos, digamos así, pequeñas pruebesitas, que al final van enfocadas todas a conseguir las llaves correspondientes para pasar de un mundo a otro y así ir superando los distintos niveles. Bueno, pues lógicamente, conforme avanzamos, todo se va a ir complicando, con experiencias cada vez más complicadas, pero la verdad que el gran poder que tiene este juego es cómo han enfocado el juego y cómo han llevado de manera bastante eficiente el hecho de manejar un avión con nuestras propias manos, que nos sintamos como cuando éramos pequeños y sobrevolábamos y nos imaginábamos esos mundos que ahora se abren a nosotros, gracias al mundo de la VR, gracias a la red virtual, y ya no es un sueño, sino que ya es una realidad que estemos volando por mundos de fantasía, por mundos llenos de color, llenos de experiencias, llenos de sorpresas, ya digo que hay mini pruebas, como algunas son romperglobos, otras tenemos que pasar con habilidad a través de aros que tenemos de colores, cada uno con sus funciones correspondientes, hay que reunir una serie de nombres también para que nos den determinadas llaves, el juego está, la verdad, para mi forma de ver, bastante chulo, bueno, a lo mejor no es un título que vaya a llamar la atención de los más exigentes del canal, pero yo le daría una prueba de, sobre todo si tenéis niños, es un juego que lo veo muy adecuado para los niños, enfocándonos ya en lo que son los aspectos técnicos, ya digo, visualmente es un juego no demasiado complejo, si muy colorido, si lleno de reminiscencias del pasado, como llevándonos a esos mundos, o a ese mundo de fantasía en el que vivíamos en otros tiempos, y bueno, pues visualmente no hay queja, el juego va bastante fluido, no tiene ningún problema, y se ve todo bastante nítido, ya digo que al ser gráficos bastante simples, pues tampoco tienen muchos problemas ni de fluidez, ni de que los gráficos se vean correctamente, si es verdad que en algún momento he notado algún pequeño ghosting, alguna pequeña cosa, pero nada reseñable que nos rompa la experiencia, a nivel sonoro, pues también está correcto, con músicas que acompañan estos escenarios bucólicos, estos escenarios que nos remiten al pasado, tanto a nivel de juguetes que vemos, entornos, payasos, etcétera, etcétera, ratoncitos, en fin, una serie de cosas que nos van a remitir al pasado, a nuestro pasado más remoto, a nivel de juegos y a nivel de nuestra niñez, digamos así, por tanto sonoramente, pues también va todo muy conjuntado, tenemos un buen efecto ambisónico, y especialmente unas músicas, una banda sonora muy adecuada, para los entornos que vamos visitando, finalmente lo que se llaman, o lo que se llaman, lo que se determinan como técnicas VR, bueno pues básicamente aquí las técnicas VR, sobre todo que se utilizan, es el hecho del movimiento con la mano, de forma muy natural y muy dinámica, también vamos a utilizar el gatillo, para disparar a los globos, por ejemplo, es como nuestra metralleta, y también vamos a utilizar otro botón, del mando más concretamente, empujando la palanca, para ir más rápido, para poder recorrer los escenarios, con más velocidad, por tanto tenemos varias funciones, aunque no tenemos muchas mecánicas VR, ya que este juego tampoco las necesita, porque lo que necesita, lo tiene implementado, y bajo mi punto de vista, muy bien implementado, y por tanto no hace falta, que tenga ningún tipo de colisión, y otro tipo de cosas, porque el juego no lo requiere, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo, Kite Pilot, un juego para mí recomendable, especialmente para el público infantil, a mí me ha gustado mucho experimentarlo, porque también me ha recordado, a muchas cosas del pasado, está bastante guay, bajo mi punto de vista, ya tenéis que analizarlo cada uno, y bueno, pues está disponible en Steam, para PSVR, y a un precio bastante asequible, con lo cual, recientemente han sacado un parche, que han arreglado unos problemillas, que tenían, y el juego es muy disfrutable, así que, animaros, si queréis recordar un poco, vuestra niñez y demás, y sobre todo, si tenéis hijos y demás, que sean más bien pequeñitos, pues este juego les va a venir súper bien, para introducirse en el mundo de la VR, ojo también muy importante, para ese público infantil, especialmente, porque al ser un juego, en el cual vamos a mover toda la pantalla, al mover nuestra mano, el avión se va a mover, y también vamos a mover todo nuestro entorno, ojo con el tema de los mareos, hay características del juego, para implementar viñeteados, etcétera, por si tenéis temas de mareos, lo podáis superar sin problema, pero tened cuidado con eso, porque es un juego, que no va a tener movimientos, demasiado bruscos, pero si puede, cambiar de posición, muy bruscamente, en algunas ocasiones, y puede ser, que puede provocar, algún tipo de problema, aunque a mí, no me ha producido, absolutamente nada, sin usar viñeteados, ni nada, pero sobre todo, si sois principiantes, o son niños, o los que van a usar el juego, pues que tengáis en cuenta, este aspecto, que es importante, bien, los mercos maníacos, pues le damos las gracias, a los chicos de Kite Pilot, por la que hay que nos han ofrecido, de su juego, para poder comentarlo, en el canal, y a vosotros, os remito, ya digo que si tenéis hijos, o si queréis recordar un poco, con esta niñez, manejando esos aviones de papel, que manejábamos y demás, lo podéis hacer con Kite Pilot, y de forma muy acertada, y nada más de ver pues maníacos, esto es todo por hoy, esto es todo en el vídeo, que os ofrezco en el día de hoy, con las noticias más interesantes, de los últimos días, y también, con esta review, creo, bastante interesante también, aunque no sea un juego, que nos va a dejar, con la boca abierta, pero yo creo que nos da, una experiencia muy bonita, muy chula, que es bonito de experimentar, bajo mi punto de vista, comentaros, que en el día de mañana, si me da tiempo, o como muy tarde, el lunes, sacaremos, un nuevo perfil, para el Unranging Injector, concretamente, de Calisto Protocol, juego de terror, ambiental, etcétera, etcétera, bastante chulo, y bueno, pues la experiencia, os puedo decir, que está bastante bien, aunque no es un juego, que podamos, bajo mi punto de vista, disfrutar a tope, por la forma, en que el juego, está creado, en su origen, ya os explicaré, en el propio tutorial, os explicaré el tema, pero, quedaros con eso, y que además, es un juego, que es bastante inestable, es decir, nos va a echar del juego, con bastante frecuencia, aunque, cuando funciona, funciona la verdad, bastante bien, bien, pues esto llegará, ya sea mañana, si me da tiempo, o si no, el próximo lunes, lo tendréis aquí, de Calisto Protocol, para poder jugarlo, en formato VR, y la verdad, que está bastante chulo, aún con sus pegas, es una experiencia, recomendable, bien, robercos maníacos, pues nos vemos pronto, no dejéis de darle a me gusta, no dejéis de dejar vuestros comentarios, a todo lo que comentamos, en el canal, y si no os habéis suscrito, ya al canal, suscribíos, y marcar la campanita, en todos, nos vemos pronto, pasad buen día, chao, chao, y marcar la campanita,